Mi nombre es Juan Blanco y hace unas semanas participé en una iniciativa de la Liga Endesa, en la que preguntaban a qué ídolo querías conocer. Yo no lo dudé y dije José Ángel Antelo, un gran referente para mí. Hoy tendré la oportunidad de conocerlo. Yo soy de Orense y como el Orense no está en ACB sigo mucho al Obra y en un partido aquí, creo que fue aquí en Murcia que metiste 31 puntos contra el Obradoiro, con 5-10, con 33, Baciski metió 28 y ese día yo hasta ahí no te conocía y desde ahí pues sí que te he ido siguiendo. Me encantó aquel partido, el tiro, la mecánica, que no era lo normal pero que entraba y desde entonces pues te he ido siguiendo hasta que me he venido a Murcia a estudiar. Tú estabas lesionado, yo estaba ingresado, estuve ingresado el mes de febrero y marzo aquí en Murcia, te volviste a lesionar y nunca te he visto jugar pero en directo, pero por eso quería conocerte. Juan, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes haste? Pues bueno, tenía la tensión muy alta, me dolía muchas veces el pecho, tenía como una molestia y me encontraron por una enfermedad que se llama poliquistosis renal que son quistes en los riñones que van aumentando de tamaño y deriva en trasplante de riñón. También me gustaría poder volver a jugar al baloncesto que ya lo dejé hace unos años cuando estaba en Orense y a ver si es posible, aunque de forma más como hobby. El deporte para todos, sobre todo para distraer muchas veces, la cabeza es súper importante, más allá del nivel profesional. La vida son circunstancias, es verdad que me tengo que retirar muy joven por la lesión del tendón de Aquiles y bueno, siempre tenía una ilusión de pequeñito que era que jugar después de cada partido con mi hijo, que tiene ahora dos años y bueno, no ha podido ser, pero siempre estará la televisión y los vídeos para recordar. Uno no espera que su final sea así, no espera que su final sea un quirófano y que las circunstancias se demanden. Tampoco no me gusta usar la palabra, no, retirarse, sino que es un hasta pronto. No ha sido, digamos, una decisión de un día para otro, no era un proceso que uno intenta recuperarse, sabiendo que pintaban bastos, que no tenías ases en la manga. Y siempre he creído que, fue el conocimiento que he adquirido en tantos años, bueno, puedo ayudar al deporte desde muchos prismas diferentes y bueno, en eso me volcaré. ¿Y cómo te gustaría que te recordaran los aficionados? Mucha gente, cuando decían Telo y tal, siempre decían, ¿quién te enseñó a tirar? Yo le dije, nadie, nadie me enseñó a tirar, ¿no? Por la forma rara que tenía de tirar, ¿no? Al final uno cuando acaba, siempre yo creo que quieren que le recuerden como una buena persona, ¿no? Al final es lo que más se lleva, todo lo demás no deja de ser anecdótico, un tío que ha intentado hacer el mayor bien posible y que obviamente, pues, ha cometido muchos errores, ¿no? Juan, si quieres te enseño un poco el club. Vale. Supongo que tendrás mil anécdotas de toda tu carrera, de los vestuarios, pero ¿hay alguna especial que recuerdes? Han sido muchas emociones, sobre todo, ha tocado vivir momentos buenos para este club, a nivel de todo, profesional, a nivel personal, bueno, de hecho me casé aquí, mi hijo nació aquí, bueno, son muchas cosas, muchas emociones que al final, pues uno cuando ya ha acabado, ¿no? y se desahoga, pues las emociones se ven reflejadas en el vestuario.